hola hoy toca una receta que es muy típica las croquetas que se pone sobre todo en bares como tapa pero también en diversos eventos como un aperitivo en este caso las he hecho de jamón pero se podrían hacer de pollo o de atún de caballa lo que os dé vuestra imaginación comenzaremos cortando 200 gramos de jamón en trozos muy pequeños la cantidad de jamón depende de lo salado que esté este estaba algo salado y quizá tenía que haber puesto algo menos en una olla pondremos 100 gramos de mantequilla sin sal cuando la mantequilla esté casi disuelta agregaremos el jamón y lo removeremos hasta que la mantequilla acabe de fundirse entonces agregaremos 100 gramos de harina una vez añadida lo estaremos removiendo constantemente durante aproximadamente un minuto hasta que la harina se cocine entonces añadimos medio litro de leche a temperatura ambiente y un poco de nuez moscada como las croquetas son de jamón y el jamón ya está salado no hará falta poner sal pero si las hicieseis de otros ingredientes tendrías que añadir ahora un poco de sal una vez añadida la leche hay que remover constantemente para que no se nos formen grumos y en cuestión de un par de minutos cuando al pasar la cuchara veáis el fondo de la olla ya estará lista volcamos el contenido de la olla en un recipiente miramos de igualar la superficie y después lo taparemos con un film transparente tapándolo evitamos que después se nos forme una crostra lo dejamos reposar hasta que enfríe y lo tendremos en la nevera un día una vez reposado con una cuchara iremos cogiendo trozos de masa con las manos lo vais trabajando hasta que tenga una forma cilíndrica típica de las croquetas y con la cuchara pues intentar coger siempre la misma cantidad de masa para que todas queden pues del mismo tamaño una vez formadas las croquetas cada una de ellas la pasaremos primero por harina después por huevo batido y finalmente por pan rallado procurando que quede totalmente cubierta en una salsa de olla pondremos aceite de oliva muy suave o aceite vegetal habrá que poner suficiente cantidad como para poder sumergir las croquetas cuando al introducir una cuchara de madera suerte burbujas ya podemos comenzar a freír y simplemente hay que introducirlas en el aceite bien caliente y al cabo de unos 45 segundos ya suelen estar hechas entre tanda y tanda dejar un poco de rato para que el aceite vuelva a calentarse al sacar las croquetas dejarla reposar sobre papel de cocina para que absorba el exceso de aceite espero que os haya gustado la receta hasta la siguiente